Charlie Temple. Muere la niña prodigio de Hollywood. Charlie Temple ha fallecido a los 85 años por causas naturales. Debutó en el cine con tan solo tres años y rápidamente conquistó al público con títulos como La pequeña coronela. Tras dejar el cine, en los años 50 intentó sin gran éxito triunfar en La pequeña pantalla. Después se volcó en La diplomacia. Temple trabajó para la ONU y fue embajadora de Estados Unidos en Ghana y Checoslovaquia. Se casó dos veces y tuvo tres hijos. ¡Gracias!